El gobierno polaco llega a un acuerdo con los sindicatos para mantener abiertas las minas del mayor productor de carbón de Europa. Las explotaciones de la compañía estatal Gekloba en la región de Silesia seguirán activas, aunque no sean rentables. El acuerdo pone fin a las protestas que comenzaron la semana pasada, cuando los trabajadores se enteraron por la prensa de los planes de reestructuración de al menos 14 minas y el despido de 5.000 empleados. El nuevo plan, del que se desconocen los detalles, prevé combinar las minas de carbón con las empresas energéticas controladas por el Estado. Compaña Glegoba emplea a cerca de 50.000 personas, la mitad de todo el sector minero en Polonia. Un país cuyo sistema energético sigue aún muy dependiente del carbón.